Buen día amigos, bienvenidos a Staff Médico, nuevamente contentos de estar con ustedes para informarles sobre los mejores tratamientos en diversas especialidades. Soy la doctora Noemí Encinas y los invito a descubrir grandes cambios. Staff Médico, grandes cambios. Estamos viviendo una era en donde la estética dental es primordial, ya que nuestra sonrisa es la carta de presentación en todo momento. Hay un tema muy importante que todos los pacientes nos consultan, que es acerca del blanqueamiento dental. Hoy hablaremos las ventajas, las desventajas y los mitos de este tratamiento. ¿Qué es el blanqueamiento dental? El blanqueamiento dental es un tratamiento odontológico estético realizado por un especialista, donde nosotros vamos a trabajar a nivel de la dentina. En el diente tenemos tres capas, el esmalte que es traslúcido, la dentina y la pulpa. Para esto, el esmalte tiene que estar en buenas condiciones. Las ventajas que nos da un blanqueamiento dental es poder lucir una sonrisa más limpia, blanca, estética y agradable ante los ojos del quien lo puede observar. La desventaja viene a ser cuando no realizamos en un esmalte completamente sano, entonces puede haber un problema de sensibilidad peregne o podemos lesionar la estructura interna llamada pulpa. Uno de los errores frecuentes que cometen los pacientes es comprarse pastas dentales o conductorios dentales no indicado por un especialista y recurren a elementos caseros que de pronto han visto en internet, no teniendo un buen resultado, sino perjudicando su estructura que es nuestro esmalte dental. Hoy tenemos el caso de Junior, quien acudió a la consulta, muy ilusionado de poder tener un blanqueamiento dental. Lo que le explicamos a él, que la palabra en realidad es el clareamiento. El clareamiento viene a ser la aclaración del tono basal del esmalte del paciente sobre ocho tonos más. Nunca vamos a lograr un blanco leche en el paciente porque este tipo de procedimiento se realizaría siempre y cuando el paciente ya venga con un color genéticamente claro. He decidido hacerme el tratamiento porque trabajo en un hotel de cinco estrellas, interactúo mucho con clientes y bueno, una bonita sonrisa siempre es una buena imagen para ellos. Y me recomendaron White Medics para poder hacerme este tratamiento junto con la doctora Noemi. Bueno, lo que le realizamos a él fue una limpieza completa, donde lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el paciente no debe tener caries dentales, no tener enfermedad periodontal y tampoco recesiones gingivales ni el esmalte sensible. En mi caso me han evaluado, no han detectado caries, simplemente voy a pasar por una profilaxis dental para luego pasar por el tratamiento de blanqueamiento. Se le colocó al paciente un protector gingival para proteger las estructuras blandas. Luego procedemos a colocarle el blanqueador en cada pieza dental y activamos esto con la luz láser. Este blanqueamiento es aproximadamente media hora en donde el paciente obtiene resultados favorables. Recomiendo el tratamiento. Ha sido súper rápido. Habría estado con la doctora Noemi unos 30 minutos. Simplemente tienes que tomar la decisión para sentirte bien contigo mismo. Recuerda que los blanqueamientos dentales tienen que estar monitorizados por un especialista. El blanqueamiento dental es de uno a dos veces en toda nuestra vida. Soy la doctora Noemi Encinas y si tienes alguna duda puedes escribirme a mis redes sociales o llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina